Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz viernes 27 de febrero. Nosotros estamos felices de que llegue el fin de semana, de poder disfrutar de diferentes talleres propuestas para estos carnavales. Os vamos a dar algunas de las ideas que podemos hacer para preparar un disfraz, ese taller de máscaras, muchas cosas que tenemos pendientes. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de autocrecimiento personal con Sonia Vivas. Tenemos varias sorpresas preparadas y una de ellas es la que vamos a conocer a continuación, pero tengo que decir que también vamos a poder disfrutar de una guía diferente aquí en el Bierzo, guías Bierzo, una forma única de conocer nuestra ciudad y nuestro castillo. Eso sí, ¿estáis preparados para la sorpresa? Venga, vamos allá, pero antes vamos a conocer las oportunidades de mañana. Harina de trigo, y felices a 0,45, paquete un kilo. ¿Cómo podemos prepararnos para el carnaval? Ahora sí, arrancamos con nuestra maquilladora por excelencia, Joy Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien María, encantada de estar aquí, como siempre. Bienvenida, porque hoy vamos a ver, si os parece a todos, esa transformación es algo fácil, sencillo, que podemos ir viendo, pues no solamente paso a paso, porque lo vamos a ver en vídeo de camarar muy rápida, pero ahora os vamos a dar una serie de truquitos para poder disfrazarnos, cosas sencillas. También importante, Joy, cómo desmaquillarnos, qué tipo de material elegir, pero ahora vamos a ver primero ese proceso de transformación. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, me ha encantado porque nunca me había disfrazado de mariposa, hay que ponerle un poco de verde, ¿no? Verde que tenemos ganas ya de ponerle un poco de esperanza, de que todas las cosas cambien, de poder disfrutar de lo importante que es de la familia, de los amigos, de los pequeños momentos y también utilizar la imaginación y todas las cosas que tenemos en casa, ¿no, Joy? Por supuesto, puedes utilizar todo lo que quieras. El carnaval no tiene límites. Eso es, es libre. De hecho, me has preparado un tocado que el otro día cuando estaba Joy preparando un vídeo y yo decía, no sé qué estará haciendo, pero verde. Ella me dijo, tienes que ir vestida de verde porque te voy a sorprender. Así que algo verde, ¿no? Y dije, ¡tachón! Esta es una de las opciones que tenemos con... ¿Cómo podemos preparar este tocado, Joy? Pues está hecho con filtro. Solamente tiene filtro y rotulador permanente negro. Lo recortas como una mariposa y lo pegas. Y no pesa nada. Después le ponemos una horquillita, la enganchamos en el pelo y listo. Y ya salimos a la calle a disfrutar del carnaval. Un poquito de maquillaje y ya está. Y además, hablamos del maquillaje. Después hablaremos de disfraces también, opciones, muchas, colores. Como has dicho, no hay límites, ¿no? No hay límites. En el carnaval no hay límites. Te puedes maquillar de opciones, lo que quieras. Puedes utilizar el color que quieras. Te puedes convertir en la persona que quieras o en el personaje que quieras. Desde luego. Hay gente que también decimos en otras ocasiones que no necesita disfrazarse porque ya va preparado, ¿no? Sale a la calle y ya. Ya es un personaje. Claro. No necesita ni careta. Pero, importante los colores, ¿no? En este caso, como en el carnaval todo vale, también es importante utilizar un maquillaje que no agreda a la piel. Por supuesto. Eso, por supuesto. Lo mismo que en cualquier maquillaje. Siempre hay que utilizar productos adecuados para tu tipo de piel y, sobre todo, productos que estén dermatológicamente testados. Testados. Y no testados en animales. Cuidado. Que los encuentras en cualquier sitio, en cualquier perfumería. Y en cualquier sitio los encuentras. Y con el maquillaje que tienes por casa lo puedes hacer perfectamente. Yo creo que, a partir de ahora, me voy a preparar así algunas mañanas, ¿no? Para ir a comprar el pan, para ir al supermercado, no sé. Es otro toque, ¿no? Bueno, a lo largo de esta semana lo voy a poder hacer. Por lo menos casi hasta el miércoles. Por lo menos. Casi, casi. Claro que sí. Cosas fáciles, ¿no? Sencillas para poder fijarnos que todos los trazos tienen que ser uniformes. Y, importantísimo, también, que una vez que te vayas a quitar el maquillaje, que no te deje rojeces, que no te agreda la piel, porque muchas veces pecamos de comprar cualquier cosa, a lo mejor 10 céntimos, más barata, y luego nos pasa lo que nos pasa, muchas reacciones alérgicas. Sí, eso es. Lo primero, hidratarte bien la piel antes de maquillarte. Si tú te hidratas bien la piel, esa misma crema te va a proteger la piel. Sí que pecaría de echarte un poquito más de producto del que te echas habitualmente, para que tu piel no se resienta tanto, porque la mayoría de maquillajes de carnaval o son grasientos, o todo lo contrario, o son muy resecos. Claro. Entonces, pues, si tú hidratas primero la piel, no te va a pasar nada. Y para desmaquillarte, siempre con un algodón, para arrastrar el producto, y que sea un algodón suave, ¿vale? Con leche limpiadora o con un tónico de primeras. Y después ya te lavas bien la piel con el gel habitual o la leche limpiadora que utilices. Bueno, pasos básicos, pero que es verdad que muchas veces nos los saltamos, y es totalmente necesario para que luego nuestra piel no quede resentida para el día siguiente, porque al día siguiente también tenemos que disfrazarnos, tenemos que apostar, pues, por otro color, ¿no? Colores vivos, colores alegres, ¿no? También hasta podemos pecar de exceso de brillantina, ¿no? De exceso de todo, puedes pecar de exceso de todo, de pestañas infinitas, de tacones de vértigo, de lo que quieras. Así es que el carnaval no tiene límites. A los más pequeños lo que les gusta, sobre todo, bueno, pues son los típicos disfraces en los que puedan transformarse incluso en personajes mágicos, ¿no? Sí, en lo que más les gusta. Pues princesas, piratas, los niños siempre quieren cosas o sus personajes favoritos que ven en la tele. Claro que sí. Un poquito de aventura, ¿no?, que también nos viene muy bien. Luego, la creatividad, como decimos, es libre, yo creo que es el momento perfecto también para que aquellas personas que nos quieran sugerir, oye, pues nos encantaría poder disfrazarnos alguna locura. Aquí la vamos a hacer, así que venga, que nos den ideas, que las vamos a ir preparando. Hay veces que cuando no se tienen muchas herramientas, lo que necesitamos simplemente es pintura al agua, ¿no? Que en este caso es lo que has estado utilizando. Sí, es lo que he utilizado. He utilizado pintura para pintacaras, que es de niños pequeños, se utiliza muchísimo para hacer pintacaras de niños pequeños en cumpleaños. El tocado y listo. Y lo tenemos preparado, ¿no? Claro que sí. Luego, para conjuntar, si tenemos cualquier prenda en el mismo color, y ya, salimos a la calle y a disfrutar. Y a disfrutar del carnaval. Claro que sí. Yo creo que el carnaval también es la excusa perfecta para desconectar, para incluso las ganas que tenemos de llevar algo que no nos atrevemos, ¿no? Para perder la vergüenza. Para perder la vergüenza. Cada vez cuando somos más mayores, cada vez hemos tenido más vergüenza de todo. Es como hay gente que dice, no, yo eso de disfrazarme lo llevo un poco mal. Pues yo creo que este año es el destapo. A mí me ocurre de todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cada vez me gusta más. ¿Y de qué te vas a disfrazar, Yui? Pues no sé si es top secret o no, pero nos vamos a disfrazar de tribu. Ah, de tribu. De tribu. O sea, voy a estar reconocible porque voy a ser una negrita de una tribu africana. Qué bueno. Otro de los disfraces que he visto de tu último trabajo ha sido el de pintora. Sí. Qué bonito. El de pintora iba mi niña y ella es una de las cosas que más le gusta, el pintar. Porque es artista igual que tú, como la madre. Y ella quería ser una pintora parisina y fue de pintora parisina. Claro que sí, con tres colores, ¿no? Con tres colores. El negro, el blanco. El negro, el blanco y el rojo. Y el rojo. Y listo. Así que ya lo tenemos. Son pequeñas nociones y yo qué sé, hay muchos padres que dicen, no, es que no, no nos atrevemos a pintar a los niños. Bueno, pues cosas sencillas, ¿no? Claro, sí, sí, es muy fácil. Y como esto además te confundes, coges un poquito el algodón, lo retiras y otra vez. Con agua, sí, es que se retira súper fácil este maquillaje. Luego lo comprobaré, que tengo que grabar un reportaje a ver qué pasa. Y bueno, pues hay que darle un poquito verde esperanza y verde de poder volver a ilusionarnos. Y hoy, pues la verdad que tenemos muchísimas ganas de salir al carnaval. También ese concurso que tendrá lugar en Poncerrada, pero también va a haber diferentes talleres de pintar caras, en cacabelos. En diferentes lugares del Dierzo, así que estad muy atentos porque luego vamos a hacer una conexión con Lucía y nos va a explicar para mañana cómo podemos participar en este taller. Así que la diversión está asegurada. Joey, muchísimas gracias. Un placer como siempre, María. ¿Así algo que podamos prepararnos para el martes? ¿Otra idea? Así, estad atentos. ¿Otra idea? ¿Otra idea para el carnaval? Por ejemplo, para el día grande, el martes. Es muy típico las máscaras venecianas y es muy típico vestirse de época. Es un disfraz que siempre, siempre, siempre hay en todos los carnavales. Y siempre triunfa, claro que sí. Genial. Bueno, pues este disfraz de mariposa para volar un poco libres, ¿no? Que ya falta nos hace y para viajar. Y ahora sí, vamos con un poquito de música porque, como dicen, la música alegra al alma. Y no sé si conocéis un instrumento que yo hasta hace poco no conocía, no había tenido mis manos, pero es el ukelele. Vamos allá. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nos acabamos de colar en el club del ukelele en un ensayo y no estamos en Hawái. Estamos en Orbanajo, un paraíso en el Bierzo. Vamos a conocer a Quique y a Fer, que son dos de los miembros de este club. Chicos, ¿qué tal? ¡Qué sorpresa, María! ¿Cómo tú por aquí? Pues aquí ensayando un poquito. Claro que sí, hay que darle un poquito color y vida, ¿no? Y dar la nota de eso. Nos vamos a acercar. Hay que darle alegría al cuerpo porque tenemos muchos sinsabores y muchas noticias desagradables. Esto nos hace olvidar un ratito esas cosas. Por eso se recomienda. Lo deberían meter por la seguridad social, yo creo. Que sí, que sí. Y cabe en cualquier sitio, ¿no? Hasta en la maleta. Esto es comodísimo. No molestas a los vecinos. Es un instrumento que lo metes en un bolsillo, si quieres, prácticamente. Coges el sopranino, no hay problema ninguno. Claro que sí. Vamos a dejar también que nuestros espectadores se sorprendan. Nos los vamos a meter en el bolsillo porque hasta yo estoy dispuesta a tocar el ukelele. Bueno, ¿cómo coincidisteis? ¿Cómo formasteis este club? Bueno, porque somos de Valdecañada. Vivimos en Valdecañada, en el pulín este de aquí al lado, al otro lado del Valle de Orbanajo. Y ahí hay pocas cosas que hacer. Entonces, al final, tenemos que buscarnos alguna alternativa para pasar el tiempo. Y esta es una muy buena alternativa. Desde luego que sí. Además, dicen que este instrumento tiene algo mágico, ¿no? Lo llaman el quitapenas. Es un instrumento muy bonito, muy bonito. Hay que conocerlo. Hay que, bueno, hay que irlo practicando e irse metiendo con él. Y seguro que te lleva a un grado de satisfacción inmenso. Seguro. Desde luego que sí. Tiene cuatro cuerdas. Y, bueno, yo no sé si va a ser muy fácil. Vosotros me estáis diciendo que en un día se pueden aprender varias canciones. Así que vamos a intentarlo. Bueno, sí. Se puede, por lo menos, quitarle el miedo. Quitarle el miedo y rasgar. Es lo fundamental. Es eso. Echarse para adelante. También vamos a conocer cómo muchos artistas que pensáis que solamente se dedican al rock, al pop, también tocaban el ukelele, ¿no? Sí, sí. Hay una amplia variedad de artistas que han utilizado el ukelele como un instrumento para sus canciones y composiciones. Y podríamos mencionar algunos, pero preferimos que lo descubréis vosotros. Que hay más de los que creéis. Venga, pero vamos a darles una pista, Quique, si os parece. Porque, por ejemplo, vamos a comentar que hasta Paul McCartney también tocaba el ukelele. Sí, sí. Y os digo una cosa, que los temas de los Beatles tocados con el ukelele son una chulada. Los disfrutamos un montón. Nosotros tenemos dentro del repertorio varios temas y no muy complicados tampoco. Ya procuramos hacerlos sencillitos para que pueda participar todo el mundo. Hasta Mark Knopfler, ¿no? También tocaba el ukelele. Mark Knopfler también, claro que sí. Si hablamos de chicas. Julieta Venegas yo creo que esa es la más reconocida porque, bueno, tiene temas que famosísimos con el ukelele. Es muy divertido. Es muy aconsejable, te lo digo de verdad. Sí, sí, sí. Es divertido. Además, es un momento también de desconexión. Y nosotros conocemos lo típico, ¿no? Aquel cantante que tocaba esa canción de Over the Rainbow. Pero también tenemos canciones muy diversas. Así que también les vamos a sorprender. Cualquier tipo de estilo se puede interpretar con este instrumento. Cualquier tipo de estilo. No hay límites. Bueno, pues como no hay límites, ¿qué os parece si comenzamos con un tema? Ah, venga, vamos allá. Venga, tú elegís. Oye, chicos, que he cambiado de idea que esto de Over the Rainbow está muy bonito, pero que vamos a ponerle un poquito de alegría, un poquito de energía esta tarde. Así que, ¿qué os parece un poquito de samba? Vamos allá. Doy la nota. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Hasta ahí, hasta ahí. Estas son las nociones básicas y tengo que seguir practicando, así que como dice la canción, don't worry, be happy. Y yo creo que es el momento perfecto también de invitar a todas aquellas personas que nos están viendo, que pueden formar parte del club. Además, ¿tenéis página web? Sí, sí, la página la conoce Fernando porque la construyó él físicamente. Entonces, os va a decir él el nombre de la página para que os podáis meter. Me ha tocado, me ha tocado. www.ponfeuque.wordpress.com. Ahí iremos anunciando los eventos que vayamos haciendo, aparte de información relativa al instrumento. Podéis consultarla sin ningún problema. Ahí está. Genial. Hoy nos encontramos en Orbanajo, que además damos las gracias a Pablo, que nos ha abierto las puertas de su casa, de este sitio paradisíaco. Pero cualquier lugar es perfecto para tocar el ukelele. Y bueno, yo la verdad que es que no me he quedado así muy a gusto porque necesito seguir practicando, necesito seguir dando la nota. Así que, ¿qué os parece? Don't worry, be happy. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, la verdad que hay que seguir practicando el ukelele. Todo tiene su tiempo. La verdad que lo hemos pasado genial y de eso se trata, ¿no? De disfrutar y de desconectar. Y como dicen que el ukelele, lo llamaban así el instrumento, quita penas, a nosotros nos ha quitado las penas un buen rato, ¿no? Así que ya sabéis que la música mansa a las fieras, así que a algunos les vendría muy bien, se los recomiendo. Bueno, vamos a seguir avanzando en este magazine y ahora sí vamos a hablar con la presidenta de Adebi. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? María Antonia Gancedo. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Venimos aquí para comentaros que el día 11 tenéis una cita con Alzheimer Bierzo y Adebi. Vamos a hablar de Alzheimer y de diabetes, ¿no? Importante por qué está tan relacionado esto y vamos a comentar que va a ser el día 11. Tengo apuntado a las 5 de la tarde, ¿no? Esa mesa redonda en la Casa de la Cultura. Sí, sí. Es unas jornadas que hemos establecido en colaboración la Asociación de Alzheimer Bierzo y Adebi porque consideramos que es un dúo muy importante y que está intrínsecamente unido. Claro. Una de las causas del Alzheimer también es esa diabetes, esa intolerancia o dificultad de absorción del azúcar que también afecta a una vístera como es el cerebro. Desde luego. Y dicen que el consumo excesivo de azúcar afecta a la memoria. Claro. Entonces, en ese punto común de preocupación y de incidencia que tiene el azúcar en ese apartado de la actuación con la memoria, hemos considerado, como así se titula, las jornadas, pues cómo vivir mejor. Teniendo en cuenta esas dos situaciones, el estar, el tener la situación del Alzheimer y ser diabético. Creemos que puede ser una mesa redonda muy interesante para todas las personas que nos estén escuchando porque son dos enfermedades que probablemente muchos de nuestros oyentes, ojalá no, pero todos estamos abocados a poder padecerlas. Entonces, cuanto antes tengamos una información, información de este tema, nos vendrá muy bien. Desde luego que sí, tener esa información, también mejorar nuestros hábitos de vida para prevenir, ¿no? Algo fundamental, esa labor de prevención tan importante y de divulgación. Y a partir de las cinco de la tarde en la Casa de la Escultura vamos a poder abrir esa mesa redonda, ese debate. Y, claro, muchísima gente, como estabas comentando, lo puede padecer en su vida, pero seguramente ya conozca o ya tenga dentro de su familia, de su círculo más cercano a personas que estén padeciendo estas enfermedades. Claro, por eso también enfocamos las jornadas con profesionales que creemos que pueden dar respuesta a esta situación, como muy bien dices, María. Bien para las personas que no lo padecen todavía, pero que digamos que estamos trabajando en la prevención y en una detección precoz de esa situación. Y por eso el equipo que va a desarrollar esas jornadas creemos que es un equipo muy importante a nivel profesional. Por eso creo que es muy interesante que las personas que tengan alguna de estas situaciones acudan, porque hay una psicóloga, dos fisioterapeutas y una médico endocrino. Creo que además son personas que están actualmente totalmente implicadas trabajando en estos temas, trabajando con enfermos en estas situaciones. Marta Fernández está en la consulta todos los días con este tipo de situación. Ana Pilar, también psicóloga de Alzheimer, las otras dos personas, fisioterapeutas, Cristina Soledad y la otra Marta, Fisteus, son personas que cada día están en su actividad diaria programando actividades de cómo combatir o cómo mejorar la vida de las personas con diabetes y con Alzheimer. Y qué importante, porque muchas veces simplemente el hecho es cambiar algunos hábitos de nuestro día a día, mejorar esos hábitos a través de la alimentación, a través del deporte, a través del ejercicio físico, y también el tema emocional es fundamental. El tema psicológico ya lo hemos puesto en relieve a lo largo de esta pandemia. Sí, qué bien que señalas esto, María. Yo quiero dejarlo aquí sobre la mesa, como estas jornadas que van a ser en esta mesa redonda, y este es el tema que está encima de la mesa de nuestra vida. Tenemos que empezar a pensar, como decía al principio, que estas dos enfermedades nos pueden sobrevenir en cualquier momento, nos pueden sorprender, porque nadie elige cómo ser diabético, o no podemos saber en qué momento vamos a padecer Alzheimer y nuestra memoria va a ir fallando. Entonces, no sabemos por qué somos diabéticos, en qué puede haber diabéticos de todas las edades, niños de 5, de 13, de 10, de 50, de 70, de 90. Ser diabéticos. Yo no decido cuándo soy diabético, seguro que no quiero ser diabético, pero sí decido cómo vivir con la diabetes. Eso sí que es mi decisión. Y esto que ha señalado el estado de ánimo es muy importante. ¿Qué predisposición voy a tener yo? Y yo desde luego animo a todas las personas que nos estén escuchando, algunas que sé que no quieren reconocer que son diabéticos, porque parece que eso es como un callejón ya sin salida. Entonces, no es así. Hoy las personas diabéticas pueden hacer una vida, entre comillas, normal. Pensemos que hay deportistas plus marquistas y son diabéticos tipo 1, insulino dependientes. Quiero decir con esto, no vamos a ignorar que somos diabéticos, la situación está ahí, pero vamos a ver cuántas cosas puedo hacer yo siendo diabético. Entonces, esa calidad de vida depende de mí. Y como muy bien señalabas también, María, esa vida que hacen las personas diabéticas a todo mundo le puede interesar, porque no deja de ser una vida saludable que para cualquier persona sería muy, muy recomendable. Totalmente, cambiar nuestros hábitos. Estamos hablando de esa alimentación, pero también nuestras emociones. También somos lo que digerimos, qué es lo que no digerimos. Hay ciertos hábitos que simplemente es cambiar estilos de pensar, es cambiar también nuestra mentalidad. Y que hay veces cuando te llega la enfermedad por sorpresa, porque desgraciadamente hay veces que es hereditaria, hay veces que ocurre después de un embarazo, después de un episodio X, incluso después de un episodio muy fuerte de estrés, es cuando puede desencadenarse esta enfermedad. ¿Cómo afrontarla? ¿Qué es lo que no estamos digiriendo para poder afrontar esta enfermedad? Porque no estamos preparados. Y es más, también si esto lo hablamos desde los colegios, desde los centros educativos, ¿cómo se prepara un niño para eso? ¿Y cómo puede desenvolverse en el resto de las actividades? Y que tampoco se ha señalado, porque es verdad que también hemos conocido varios casos en los que los propios niños ven resentidos su día a día porque no han tenido esa información o el apoyo no solamente de los profesores, sino de los niños. Hay que dar esa visibilidad. Sí, dos cosas que me gustaría que quedasen muy claras. Una, el primer punto, yo creo que todas las personas que están no queriendo reconocer que están teniendo unos síntomas, que pueden ser diabéticos. Por favor, cualquier retroceso en tomar medidas y en empezar a caminar hacia adelante y reconocerlo, va a ser un avance en su situación. El no reconocer, el negar lo que tenemos, pensemos que está agravando nuestra situación. Cuanto antes nos hagamos a la idea de que soy diabético, bueno, pues vale, pero ¿y qué puedo hacer yo con mi diabetes? ¿Cuánto toques a ir a caminar? ¿Me puedo tomar un pastel? No todos los de la semana, pero sí. Pero entonces tengo que quemar ese azúcar. Eso por un lado. Por favor, las personas que empiecen a notar algún síntoma, que acudan a la atención primaria, que lo comenten con su médico y cuanto antes pongamos medidas, antes puede que no avance eso y no tengan que pasar a ser insulino dependientes. Segundo, toda la información que leemos, hoy día estamos en esa era de ese océano de información que tenemos y claro, leemos y decimos, ah, pues fíjate, me voy a aplicar esto. No, por favor. Las personas que leen, que se informan, que sometan esa información a un profesional. No está mal que nos informemos, evidentemente, eso es nuestro deber, informarnos qué nos pasa, pues leer qué ocurre. Pero a ver, cada diabetes es de una manera, igual que en cada organismo es de una manera, no todos tenemos el mismo catarro, ni el mismo resfriado, ni nos duele la cabeza lo mismo. La diabetes tampoco la tenemos todos igual. Entonces, cuando leamos alguna información, no la apliquemos directamente, sometámosla al juicio de un profesional. Oye, he leído esto, ¿tú crees que a mí me puede venir bien? A mí, voy a poner un ejemplo, a mí, alguien me dijo, no puedes comer fruta, los diabéticos no pueden comer fruta, porque es la golosina de naturaleza, eso es veneno para los diabéticos. Error. Consultado con un médico endocrino, la fruta no gasta excesiva insulina, la glucosa de la fruta. Claro que es cierto que no se pueden tomar los diabéticos o un kilo de fruta, como a lo mejor se puede tomar otra persona, pero sí se puede tomar fruta. Este es un pequeño ejemplo. Y el otro punto, el segundo punto, sí que es importantísimo. En esos inicios de la diabetes, sobre todo en niños pequeños, cuando una familia de repente le dicen que un niño de cinco años debuta, es diabético, claro, eso es un mundo. Un mundo ya, creo que lo comenté en alguna ocasión aquí, es un mundo que se abre un callejón oscuro, que la familia entra en un escenario en el que no tenía ningún mueble de ese escenario y tiene que amueblarlo para seguir viviendo. Pues lo primero que tenemos que hacer es asesorarnos a Debi, nuestra asociación, tiene un grupo de familias en el que pone a disposición de esas madres, de esas familias debutantes, pone a disposición otras familias como tenemos que tienen niños ya con 18 años, con 10, que han sido diabéticos desde los 3. Entonces se ayuda. Y esos niños, lo único que tenemos que hacer con esos niños pequeños es ayudarles a que, sin dejar su vida normal, sin dejar de que vayan a jugar al fútbol, a una excursión, sin que se coman un bizcocho, pero con esas otras condiciones y esas otras características de esa alimentación que tienen que tomar. Entonces, esa educación que vamos a ir transmitiendo desde la infancia y adolescencia nos va a hacer que sean unos adultos formados y más felices y vivan con una vida saludable y lleguen a todos los sitios que pueden llegar otras personas que no son diabéticas. Desde luego que sí, desde la asociación vais a asesorar, vais a hacer los diferentes talleres pertinentes, ¿verdad? Que a lo largo de otros años habéis preparado y este año todavía con muchas más ganas, ya que parece que vamos llegando a esa ansiada normalidad para poder hacer esos talleres incluso en directo, como vamos a tener esta mesa redonda el día 11 de marzo, a partir de las 5 de la tarde en la Sala de la Cultura de Ponferrada. Ya lo sabéis, estáis todos invitados. Esa charla sobre diabetes y Alzheimer. María Antonia, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Iremos comentando más adelante sobre todo temas tan importantes como cambiar esos hábitos, cómo mejorar nuestro día a día y también que podemos seguir endulzándonos la vida de otra forma y disfrutando también con un poquito de responsabilidad, que eso es algo básico. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos en menos de 5 minutos y con mucha más actualidad y entretenimiento. Hasta ahora. Las 5 menos 4 de la tarde, nosotros seguimos en directo y como veis, en unos segunditos me he quitado ya el maquillaje de carnaval porque nosotros vamos a seguir apostando por una entrevista que necesitamos la máxima concentración y un poquito de rebeldía. Hoy vamos a establecer conexión con Sonia Vivas. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, compañera? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Feliz de saludarte, feliz de poder contar contigo, de que nos cuentes esa aventura maravillosa de este libro, uno más también para esta saga, Créete, importante. Y cuando decimos ese punto de rebeldía es que necesitamos cambiar un poco el chip y crecer a través de la herida. Ahora nos vas a explicar cómo y sobre todo que todos los tripulantes se animen en este viaje. Bienvenida. Encantada de estar aquí. Bueno, ya sabes que he escrito cuatro libros, que son una saga que se llama la saga del latido, que se abre con el primero de ellos, que es el Créete Importante, es el libro que tengo justo detrás, que es el que lleva un barquito de papel. Y son unos libros que al final lo que simbolizan también es un poco todo mi camino y toda mi trayectoria de los últimos años, como sabes, pues que he sido denunciante de corrupción, me han pasado muchas cosas dentro de la policía y luego después. Y el barco simboliza lo que me decía un amigo durante todo el tiempo de ese periplo que he recorrido, que me decía que yo era un barquito de papel y que el Titanic se hundía, pero que los barcos de papel como yo no se hundían nunca. Entonces decidí tatuármelo, me lo tatué en el brazo izquierdo y luego ha sido la portada del primer libro de la saga. Sí, y esa forma de superar todas las tormentas, esa forma de salir airosa de muchas situaciones tan complicadas, y sobre todo poner en valor ese esfuerzo para ese autoconocimiento, que no todo el mundo tiene la valentía de poder hacerlo. Es fundamental. A lo largo de todos estos años, Sonia, tú has denunciado situaciones muy difíciles como el abuso, situaciones como el moving, el bullying. Complicado porque efectivamente, gracias a esa labor que has estado realizando a lo largo de todo este tiempo, muchísimas otras personas han podido también hablar y han podido también contar su historia, incluso poder denunciarla. Pero uno queda un poco tocado, uno queda un poco tocada también de estas situaciones en las que es difícil. Como tú misma has dicho, el Titanic se hundió, pero un barquito de papel no. Bueno, llevo muchos años recibiendo un montón de mensajes a través de mis redes y a través de la página web de personas, en su mayoría mujeres, que han sufrido situaciones de violencia y que de alguna manera han visto que las instituciones no las han reparado, que se han quedado con una herida brutal, que sus agresores están haciendo su vida tranquilamente, han rehecho incluso sus familias y ellas no son capaces de continuar adelante, no son capaces de rehacer sus vidas. Y de ese recibir tantos mensajes, de ese recoger la historia de tanta gente que ha quedado dañada por el camino, pues nacen estos cuatro libros, que al final son libros de emprendimiento, son libros para sanar desde la herida, porque al final nos enfrentamos a un sistema que nos hace muchísimo daño, pero nadie nos enseña a cómo gestionar esas emociones y a cómo desde esas emociones, pues acabar de restaurarnos y de recuperarnos. A mí me ha llevado tiempo y yo he querido poner a disposición de toda la gente y sobre todo de esas personas que me escriben contándome historias de vida terribles, pues toda mi experiencia también sobre cómo salir de una situación como la mía, que fue una situación muy dura, siendo mejor persona, más resiliente y más fuerte. Desde luego que sí. Además, también hablamos de aquellas personas que más te tienen que acompañar en los momentos delicados de tu vida, que más tienen que estar ahí, que más te tienen que querer y muchas veces son las que más te dañan. Cómo sobrevivir a ello, cómo curarnos para hacernos mejores personas. Cuidado, porque muchas veces hay personas que se sienten totalmente destrozadas y no hay cabida a esa resiliencia, no hay cabida a esa curación. Precisamente porque vamos a ahondar un poco en la situación en la que nos encontramos, en la sociedad. Necesitamos una tribu de rebeldes, una tribu de personas que reivindiquen que ser diferentes, que ser auténticos, que ser creativos es importante. Porque parece que es como que se machaca al diferente, se machaca al que aparentemente parece más sensible, más débil, ¿no? Es algo así tildado por la sociedad. Pues sí, vivimos en una sociedad en la que lo fundamental y lo básico, que es conocerse a uno mismo, saber quién eres, salir a tu encuentro, empoderarte desde dentro, construir dentro de ti todo lo que quieres ver fuera. O sea, todo lo básico, todo lo fundamental para tener una vida feliz y una vida óptima y poder relacionarte con los demás también de manera feliz y de manera óptima, pues está denostado. Está como estigmatizado, precisamente porque al sistema no le interesan personas felices, personas contentas, personas empoderadas y personas satisfechas. Por eso se establecen relaciones afectivas tóxicas, por eso la gente cae en eso, en relaciones que les provocan muchísimo dolor y sufrimiento y tampoco saben cómo salir de ellas. Pueden ser relaciones familiares y muchas veces son relaciones de pareja. Exactamente. Muchísimas personas aceptan estas situaciones de maltrato y vejación como si fuera algo normal en su día a día porque se van normalizando. También el miedo impera, también el miedo forma parte de uno de los factores más determinantes a la hora de asumir ese cambio, de formar parte de una sociedad en la que parece que se está premiando a la gente que hace daño, a la gente que domina y parece que las víctimas tienen que silenciarse. Y es más, parece que la sociedad muchas veces está a favor del agresor en vez de a favor de las víctimas, porque las víctimas en el momento en el que están atravesando esa noche oscura del alma que vamos a hablar a continuación, es cierto que no están consideradas y es más, es como están sujetas a dramatismos, a momentos que ni siquiera la propia sociedad sabe gestionar. Bueno, sí, tienes toda la razón. Es que al final, yo en mi caso, que han sido años muy duros, muy difíciles, he atravesado por enormes tormentas y enormes momentos de tribulación, a mí lo que me ha salvado ha sido el camino hacia adentro, el entender que yo era mi mejor amiga, que yo era mi mejor aliada y a creerme importante, a creerme importancia. Parece que vivimos en una sociedad en la que decir que haces algo bien o creer que eres importante es algo como que tiene que ver con el ser creído, ¿no? Eso es un error, insisto, y por eso el título también del primer libro, Cree que es importante y lo serás, ¿no? Porque vemos muchas veces cómo se mendiga cariño, cómo se mendiga afecto, cómo nos relacionamos desde la carencia. Cuando vas al encuentro contigo mismo, pues te relacionas siempre desde la abundancia y lógicamente no permites según qué estructuras afectivas, o sea, no las contemplas, ¿no? Desde luego. Yo creo que es importante resaltar que aquellas personas que están atravesando una situación de acoso, una situación de maltrato, una situación en la que han pasado por un auténtico drama, no están solas. Esas personas tienen el apoyo de una red de diferentes personas que han vivido estas mismas particularidades, pero también son personas que tienen ganas de un cambio y que gracias también a tu libro, Escucha tu latido, vamos a tener diferentes descubrimientos y cómo podemos crear todo aquello que necesitamos en nuestra vida, ¿no? Son libros de ejercicios, pero son ejercicios que hay que hacerlos desde la valentía. Ahora nos vas a explicar cómo podemos hacerlo y cómo podemos pegar ese pequeño salto, ¿no? Bueno, yo creo que el trabajo interior es básico y súper importante. Me llevan un montón de mensajes de mujeres, sobre todo, que no han sido resarcidas por la justicia y que llegan a caer incluso en el error de que como la justicia no les ha dado la razón, dudan de si pasó o no pasó lo que denunciaron, o sea, caen en un pozo sin fondo cuando lo que tienen que entender es que, que es un poco el mensaje que yo doy, es que independientemente de que la justicia de los hombres pueda dictaminar una sentencia, tu verdad la tienes tú porque eres quien ha vivido todo aquello. O sea, que tú no tengas una sentencia favorable o condenatoria de tu agresor no significa que aquello no pasara, ¿no? Desdoblar eso, convertirlo en una dualidad para que la persona no acabe atrapada en una red de emociones y volver a padecer y volver a re-victimizarse, pues es un poco también el objetivo, ¿no?, de todo mi trabajo. Y yo creo que es necesario, necesitamos muchas personas como tú, Sonia, que realmente hablen, que realmente pongan voz a todo este sufrimiento, pero que también veamos que de ahí se sale, que de ahí uno sale más reforzado, ¿no?, y que tiene esa red de apoyo de la que estamos hablando y que a través de esta saga, a través de estos ejercicios que podemos ir preparando día a día, porque efectivamente es un ejercicio de mucha valentía, podemos cambiar nuestra realidad y es más, podemos transmutar esas memorias de dolor. Sí, uno de los primeros consejos que doy es rodearse de personas buenas y positivas que te quieran y que te aporten y que te traten bien, porque muchas veces nos rodeamos de personas que son personas tóxicas, entonces, al inicio digo, el entorno es súper importante, el entorno de cualquier persona es importante y además es creador y hay que limpiar también las amistades y las personas con las que nos relacionamos para poder de alguna manera también expandirnos y superar también los momentos de tribulación, todo aquello que signifique toxicidad y que signifique volver otra vez al hoyo, hay que erradicarlo de nuestras vidas. Desde luego que sí, y es necesario, muchas veces no nos damos cuenta porque lo tenemos tan normalizado, pero es el momento de hacer ese pequeño cambio en tu vida, el momento de atreverse a dar un giro de 180 grados y comenzar a tener esas riendas de tu vida, de lo que realmente es importante. Eliminar la toxicidad muchas veces es un ejercicio de mucho tiempo, pero gracias a estos libros, a esta saga, podemos cambiar un poco nuestra forma de pensar y ayudarnos a nosotras y a nosotros mismos. Bueno, en realidad ese es el objetivo, al final, bueno, dentro de los libros yo lo explico, ya hablo de mi propia experiencia, yo me pongo también como al servicio de, porque al final he estado 14 años en la policía al servicio de la ciudadanía, después he atravesado también por un periodo político donde volví a estar al servicio del ciudadano y en esta ocasión me vuelco de nuevo otra vez en entregar lo mejor de mí, como educadora también y como pedagoga, a todas aquellas personas que necesitan una vuelta de tuerca. Al final se trata de cambiar la filosofía de vida, de ver el mundo desde otro lugar, de entender la realidad desde otra perspectiva y de buscar la felicidad a través también de ese encuentro con nosotros mismos, porque somos capaces de mandar cohetes a la luna, pero no somos capaces de cooperar, no somos capaces de tener sociedades felices, no somos capaces de construir un montón de cosas que podríamos construir para tener un mundo mejor, lo estamos viendo también con los últimos acontecimientos que están pasando en el mundo y bueno, eso precisamente también es un poco el objetivo, ver el mundo desde otra manera para no caer en ese sinsabor de lo que está pasando también afuera, de personas infelices que deciden en lugar de hacer el amor hacer la guerra. Así es, además hace tiempo yo creo que he dejado de creer en la justicia, pero no en las personas que realmente hacen mejor tu mundo y no, y personas que tengan esa buena fe, porque casualmente a mí sí que me gustaría denunciar a aquellas personas que dicen que apoyan a las víctimas, pero al cabo de un rato se están tomando una cerveza con el agresor. Entonces, a ver si cambiamos ya de una vez el chip, a ver si cambiamos un poco también nuestra forma de pensar y cambiamos el modelo de sociedad que tenemos, que parece que se está oprimiendo, machacando al que pensamos que es el más débil, cuando la gente está llena de luz y nos insistimos y también nos empeñamos en apagarlos. Y creo que muchas personas como tú están aquí para hacer posible esta tarea, tan complicada, pero que yo creo que es posible, Sonia. Se penaliza lo genuino, pero al final, cuando insistes y brillas con tu propia luz, todo lo que te llegan son regalos. O sea, yo creo en la justicia porque yo acudí a ella y a mí me resarció jurídicamente en ese sentido, se me dio la razón en todas las estancias, en todos mis procesos y tal, pero yo creo en la justicia poética, una justicia que va mucho más allá y que al final es aquello de... el tiempo pone a cada uno en su lugar y a cada uno en su sitio. Y si consigues salir de la peor de las situaciones siendo una persona mejor que la que eras antes, más resiliente y sobre todo algo muy difícil de hacer, que es habiendo perdonado. Eso tan difícil, de eso hablo mucho en mis libros, del perdón. Pero no perdonar para el otro, porque el perdón es un ejercicio también que te libera a ti. Y yo creo que es muy importante que hagamos ese camino y ese tránsito a veces tan duro y tan doloroso por cosas que atraviesan las personas, pero que al final nos lleva a un lugar en el que tenemos paz y en el que somos capaces de ser felices con lo que tengamos en nuestra vida. Por supuesto que sí, Sonia. Yo creo en el karma, calma para el alma. Así que volveremos a establecer conexión porque necesitamos seguir hablando con personas que nos inspiren, con personas que nos ayuden al cambio y con personas que tengan esa voz para darle un poquito de luz a estos días tan complicados. Muchísimas gracias, compañera. Muchísimas gracias a vosotros. Decir que me he autoeditado y si alguien quiere adquirirlos pues puede entrar en mi página web que es www.soniaivandribera.com Y muchas gracias por todo. Pues muchísimas gracias de corazón. Chao, Sonia. Te queremos. Te quiero. Bueno, nosotros nos trasladamos hasta otro punto del plató donde ya se está encontrando Noelia Correa. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, el día 27 tenemos una cita importante, ¿no? Vamos a hablar de Guías Villarzo. Es una nueva iniciativa. Es algo maravilloso porque ya por fin vamos a apostar no solamente por el turismo y la cultura sino también por un punto de vista totalmente diferente como esa Vuelta de Turca para conocer un poquito mejor nuestra comarca, nuestra ciudad, Ponferrada, ¿no? Y ese castillo tan emblemático que tenemos. Eso es. Guías Villarzo nace con la intención de solventar esa necesidad que tanto teníamos que es de crear esas visitas guiadas, ofrecer visitas guiadas al Castillo de los Templarios de Ponferrada y a la zona histórica también, la zona alta de Ponferrada, para solventar eso que tantos turistas pedían día a día. Entonces, Guías Villarzo ha nacido para solucionar eso. Noelia, ¿cuáles eran las principales carencias por las que los turistas encontraban que no había una información totalmente fidedigna o que buscaban también otra experiencia mucho más completa? Porque vosotros habéis aunado todas estas herramientas positivas de las que vamos a comentar y habéis creado algo totalmente único. Eso es. Carencias realmente eran de cara a que ninguna empresa apostaba por la constancia. Sí que tenemos tours esporádicos en Semana Santa, en Agosto, por ejemplo, en X días festivos, pero la constancia no la tenía nadie y nosotros vamos a ofrecer eso, vamos a ofrecer todos los de miércoles a domingo a las 10, siempre, siempre, da igual que llueva, que nieve, da igual el frío que haga o el calor, siempre vamos a estar allí a las 10 para hacer esa visita guiada al Castillo y a las 12, solo los sábados y los domingos, haremos ese free tour. La constancia es nuestro objetivo y lo que vamos a seguir día a día para poder resolver esas carencias que otras empresas hasta ahora, por desgracia, tenían. De hecho, ya tenéis página web, ¿no? www.guiasbierzo.com Justo, esa es. A partir del 1 de marzo ya se podrá utilizar para hacer reservas y para ver, bueno, aparte de los productos que tenemos, que es la propia visita al Castillo o el free tour, también habrá un blog que ayudará muchísimo al turista en cosas que hacer en el Bierzo, la ruta del mes, iremos siendo guías del Bierzo, o sea, haremos justicia a nuestro nombre. La verdad que creo que es una propuesta apasionante porque justo antes acabas de comentar, da igual si nieva, si llueve, precisamente lo que caracteriza al Bierzo son las estaciones, y cada estación es muy peculiar y tiene algo único, muy especial, ese entorno mágico y es poner en valor, ¿no? Que cada ocasión es fantástica y además que muchísimos turistas seguro que repiten, dicen, bueno, pues la primavera es muy bonita, pero el otoño también es majestuoso aquí en el Bierzo. Seguro, esa es la intención, que los turistas vengan, se vayan muy contentos y vuelvan, y que los turistas vengan y no estén de pasada, sino que se queden tiempo en nuestro Bierzo, que es tan bonito que hay que enseñarlo. Noelia, ¿cuál sería el perfil estándar del turista que se acerca a visitar el Bierzo, Ponferrada? En general, sobre todo familias, parejas, es un público bastante generalizado, la verdad, pero sí que es un destino bastante familiar, sí que es verdad. Aquí estamos viendo en pantalla, ¿no? Pues el precio, que la verdad que por 10 euros tenemos el kit completo, y a través de ese código QR que podemos escanear, también vemos un poquito la información extra. Justo. Y cualquier tipo de duda, también pueden referirse a vosotros a través de la página web, y importante, ya que estamos hablando de página web, de redes sociales, es también fundamental, ¿no?, el promoverlo. Sí, claro. A día de hoy, todo turista y todo berciano usa Facebook, Instagram, eso lo usamos todos. Entonces, era muy importante estar en estas plataformas para enseñar qué hacemos. Sí que tenemos la intención de tener muchísima presencia en redes, con vídeos, fotos de nuestros visitantes, fotos del castillo, lo máximo posible para acercar que esto lo pueda ver todo el mundo. Claro. Cada vez, además, somos más visuales, ¿no?, al golpe de un clic necesitamos también saber datos básicos de información, pero a través también de imágenes, como dicen, una imagen vale más que mil palabras, necesitamos también, ¿no?, pues enamorarnos de un lugar, del maravilloso paisaje que tenemos aquí en el Bierzo, pero también de ese castillo, ¿no?, que siempre presumimos, pero no lo suficiente. Exactamente. Eso es cierto. Siempre decimos, el Bierzo es muy bonito, es muy bonito, pero después nos quedamos cortos. El castillo es inmenso, son más de 8.000 metros cuadrados, tiene una historia enorme, tiene muchísimos dueños y dueñas, todos muy diferentes entre ellos, y la historia es alucinante. Y eso es lo que hay que contar. Muchas anécdotas. Muchas anécdotas, sí. Claro que sí. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente cuando, si estamos hablando de una visita guiada, qué es lo que más suele preguntar la gente, qué es lo que más les interesa? Lo que más acaba interesando son anécdotas. Claro. Por ejemplo, el castillo de los templarios se empezó a destruir para ser campo de fútbol. Eso es... ¡Qué aberración! Sí. En su día tenía su sentido, a día de hoy decimos que aberración, pero bueno, sus cosas tenían, claro. Curiosidades, a la gente le atrapa eso, claro. A la gente lo que más le llamas son esas curiosidades. Saber que ahí estuvieron los templarios, las anécdotas y los datos así curiosos es lo que siempre más le gusta a los turistas y a nosotros también, claro. Por supuesto. Y el casco antiguo, por ejemplo, ¿alguna anécdota, algún dato curioso? Que seguramente a mí me hace mucha gracia que hay gente que dice, no, es que yo vivo en Ponferrada, me lo conozco todo. Mentira. Seguro que es que muchos datos se nos escapan de las manos. Seguro que muchos bercianos y ponferradinos no han salido de la calle del reloj hacia la derecha y no han ido callejeando y no saben las calzadas medievales que tenemos. Seguro que no las conocen. Y eso, en el free tour que vamos a hacer, se va a mostrar, se va a mostrar toda esa zona, lo visible y lo que no es tan visible. O sea que de miércoles a domingo. De miércoles a domingo a las 10 habrá siempre, siempre visitas guiadas al Castillo de los Templarios. Su precio es de 10 euros por persona. Los niños de menos de 14 años obviamente entran gratis. Y los sábados y los domingos, después de la visita al Castillo, a las 12 tendremos el free tour, que es justo por la zona histórica de Ponferrada. El free tour es una modalidad de visita que predomina sobre todo en ciudades europeas. Incluso León, Santiago tienen free tour. Y es una visita que tiene un precio libre, no es gratuito, sino que tiene un precio libre. Y cada persona al acabar la visita da lo que él estima que es justo y que corresponde. Y ese se hará a las 12 todos los sábados y los domingos. O sea que todos los sábados y domingos tenemos también una cita. Incluso los ponferradinos también es el momento perfecto para conocer un poquito más los datos de nuestra ciudad. Que siempre viene muy bien. A los niños también les gusta. Porque es algo que a nosotros a lo mejor se nos escapan algunos detalles. Pero los niños son como esponjas, se quedan con todo. Sí, los niños la verdad que entrar a un castillo y que no te digan nada de los templarios es como un poco pobre. Por así decirlo, teniéndola ahí, pues aprovéchalo y darles a los niños eso que van a buscar esas anécdotas y esas leyendas. Y además también tenéis pensado seguir ampliando estas rutas por otros lugares interesantes. Sí, nuestra intención es que con el tiempo seamos guías del Bierzo. O sea, ahora mismo somos guías del Bierzo y solo tenemos estas dos visitas. Porque preferimos ir poco a poco para ofrecer lo mejor y la mayor calidad posible. En un futuro, pues haremos, me imagino que llegaremos a Médulas, a Santiago de Piñalba, a Villafranca, todo lo que haga falta. Y estoy segura de que en dos, tres años estaremos aquí diciendo que tenemos 50.000 visitas para hacer. ¡Qué maravilla! Ojalá que sí. Yo creo que somos nosotros los primeros que tenemos que poner en valor esta tierra. Y los que tenemos que estar orgullosos de ello, conocerlo muy bien también. Para contarlo y para que muchísima gente se acerque. Porque yo creo que el turismo es el principal motor y también tenemos que apostar por ese turismo de calidad, sostenible y también cada vez más internacional. Eso es. Justo por el Bierzo pasa el Camino de Santiago. Es súper importante. Toda ciudad por la que pasa el Camino de Santiago tiene visitas guiadas, tiene cosas que darle al turista. Nosotros no teníamos, en Ponferrada al menos no teníamos nada. Estas visitas también van a ser en inglés, pero ahora van a ser en dos idiomas, en español y en inglés. ¡Qué bien! Sí. Y esperamos que vengan todos los peregrinos que pasen, o que gran parte de ellos, que decidan estar ese ratito más y conocer nuestro castillo o incluso el casco histórico. Al igual que el resto del Bierzo, claro. Pues me parece un planazo, así que a partir del 27, ¿no? Sí, el 27 tenemos la visita inaugural, pero las visitas al público en general empezarán el miércoles que viene, que es 2, porque la empresa... Pues lo vamos a apuntar, no nos lo vamos a perder. Sí, el miércoles 2 a las 10 tenéis que ir al Castillo de los Templarios, que ahí será la primera visita oficial de la empresa de Guías Bierzo. Fantástico, Noelia Correa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y ya sabéis, tenemos una cita pendiente para conocer un poquito más nuestra zona, para conocer un poquito más los detalles de ese castillo fantástico de los Templarios de Ponferrada. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta a las 5 y 10 de la tarde. Nosotros seguimos en directo y ahora sí, vamos a establecer conexión con Lucía Ortega, monitora de dos talleres fantásticos. Uno de redes sociales en Cacabelos y otro de máscaras. Vamos a prepararnos mañana para carnaval. Bueno, yo he arrancado, Lucía, con la cara pintada. Es verdad que ya me he quitado el maquillaje, pero para que sepamos que todo es fácil, que hay que ponerle imaginación y un poco de diversión al asunto. Sobre todo estos días que estamos de carnaval. Lucía, ¿qué tal? Hola, María. Pues bien, aquí estamos. ¿Estáis ahora mismo en el Marca de Cacabelos? Estamos en el Telecentro. Muy bien. ¿Y qué estáis haciendo? Estamos dando un taller de redes sociales para gente mayor. Ah, me parece muy útil. Yo creo que hasta a mí me serviría también, ¿no? Yo creo que estamos todos... Siempre chiquiendo algo nuevo. Sí, sí. Estamos todos con esa necesidad, ¿no? De mejorar en las redes porque creo que es la mejor carta de presentación, pues para trabajos, pero también a modo personal, ¿no? ¿Y qué es lo que están aprendiendo? Pues mira, hemos hecho un poco de todo. Ahora tengo un grupo y hemos estado trabajando en Facebook. Sí. Hemos estado también utilizando WhatsApp. Genial. Con el CineConecta, que ahora es tan importante, para saber sacar el certificado COVID. Eso. Todas mis alumnas ahora ya lo saben sacar. Ya más o menos ya saben sacar el certificado COVID, sacar la cita en internet, para la cita médica. Qué importante. Hemos estado también trabajando... ¿Cómo? Que qué importante, ¿no? El aprender a sacar una cita médica, que eso también era una de las principales dificultades y sobre todo lo hemos visto a lo largo de esta pandemia. Claro. Yo es lo que les he dicho a ellas. Cualquier cosa que necesiten aprender, me lo decís. Un día me vinieron diciendo, ¿podemos aprender a utilizar el CineConecta? Porque había algunas que sí que sabían utilizarlo y otras que no. Entonces, ahora ya lo saben utilizar todas, sacar la cita, ver la vacunación, el certificado... Así que, en eso estamos. ¿Y qué tal? ¿Les resulta fácil? ¿Tenemos por aquí cerquita a miembros que están aprendiendo? ¿Gente del grupo? Sí. Las tengo aquí. Si quieres, pregúntaselo a ellas. A ver, a ver. Chicas. ¿Qué quieren saber, chicas? Hola, buenas tardes. Buenas. A ver, ¿qué se va a hacer, Cristina? Cuéntales un poco. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Te está resultando fácil, Eli? Sí. ¿Sí? Al golpe de un clic. Y bueno, ¿qué es lo que más fácil te ha resultado? ¿Lo que más fácil me ha resultado? Bueno, nos explica bastante bien, yo creo que todo. Bastante bien, no. Muy bien. Aquí ya ves, todo piropos, todo piropos. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y bueno, ¿cuál es lo más útil para vosotras el SACIL? ¿También aprende sobre Facebook? ¿Qué es lo que más útil te resulta? Pues, más útil el SACIL, desde luego. El SACIL Conecta es lo que la verdad les he enseñado a todos los grupos y es que es lo que más usan. Es lo que les digo, yo quiero que aprendáis cosas que vayáis a usar en la vida. Si, por ejemplo, no les aprendo a usar Instagram, sí, pueden saber utilizarlo, pero si nunca lo van a utilizar en la vida real, les es más útil el SACIL Conecta. Por ejemplo, vídeos en YouTube. También hay aquí participantes que utilizan YouTube. Pues, para saber los suscriptores, las notificaciones. Y también, si quieren grabarse vídeos, o de aquí, puede salir de YouTube. ¡Qué maravilla! Eso de grabarse vídeos, que nos manden, que a nosotros nos encanta recibir vídeos. Así que, también me dicen por aquí, ya saben ir a las ciudades, que estuvimos trabajando el GPS. Toma ya. Así que, cuando se requieran ir de ruta, ya saben lo que tienen que hacer. Que pongan la dirección de la 8 Bierzo ahí en la GPS, para que nos vengan a visitar. Sí, sí. Díselo, no se lo digan dos veces, que ya lo saben utilizar. Pues yo los espero aquí, no hay ningún problema, que necesitamos gente, sobre todo, para darle un poquito de vidilla. Aquí el asunto, que seguro que conocen también, no sé si de redes sociales, ahora están poniéndose un poco al día. Pero seguro que de otros temas de actualidad están, vamos, a tope. Sí, sí. Están enteradísimas, ya me cuentan a mí todo. Me informan a mí. Lo saben ellas antes que tú, ¿eh? Sí, sí. Bueno, importante aprender sobre redes sociales, aprender sobre tecnología, a descargarse cualquier tipo de documento. Pero también, oye, os dejo de ver, es que se pongan a preparar un reel para Instagram, ¿eh? Un reel, un reel. A ver, a ver, a ver qué sale de aquí. A lo mejor, bueno, hasta el final de la tarde os dejo. Bueno, y me imagino que también haya personas que no se hayan descargado Facebook, que es la primera vez que lo hacen, a preparar su foto de perfil, los contactos. Yo creo que también es una herramienta para reencontrarse, incluso con antiguas amigas, antiguos amigos, incluso compañeros del colegio, ¿no? Que mucha gente más mayor lo está haciendo ahora. Sí, justo. Eso lo estábamos haciendo hoy. Hoy, justo hoy. Mira, qué bien. Pues muy útil. Esto es una herramienta que puedes compartir información y puedes encontrar a gente que no sabes que ha sido de su vida, buscas en, justo, esto es lo que hicimos hoy, buscas el nombre y les puede aparecer. Nuevas amistades. Las redes sociales te lo cuentan todo, eso es verdad. Sí, sí. Nos tienen ahí fichados. Bueno, y dentro de poquito tenemos también mañana ese taller para prepararnos para el carnaval, ese taller de máscaras. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Ellas también pueden participar, porque yo creo que todos somos niños, tenemos ese espíritu de niño. Ellas, más tarde, que está el carnaval en bicicleta y en pijama, ellas van a eso. De momento, los talleres del museo para niños, de 3 hasta 12 años. Oye, ¿y tú vas a ir en pijama también, Lucía? Bueno, bueno, no sé. Si me da tiempo, si me da tiempo cuando salga del museo, igual me anino. Llevo, meto el pijama en el coche y si me da tiempo... Yo el lunes, nada más salir de la cama me vengo para acá. Si es que ya prácticamente vivimos aquí en la ocho vierzo. Así que mira, porque me vaya en pijama tampoco pasa nada. No hay mucho más. Yo en carnaval no se nota. ¿Verdad? Y como estamos en carnaval, pues ya está. Claro. Así que nada, el taller del museo para mañana, tengo que decir que lo tenemos completo. Porque tenemos el aforo reducido para utilizar las medidas COVID, entonces está completo. Pero animo desde aquí a todos los niños que se quieran apuntar al del sábado que viene, que va a ser el taller del sábado de piñata. ¡Ay, qué chulo! Ahí están las inscripciones, entonces quien se quiera apuntar en ese, que se apunte, que hay plazas. ¿Y qué tienen que hacer para inscribirse? ¿Cómo? ¿Qué tienen que hacer para inscribirse? Tienen que llamar al teléfono del museo o a un correo electrónico. Si quieres te digo el teléfono. Venga, vamos allá. El teléfono del museo es 987-54-69-93. Fantástico. Y el correo electrónico, inscripciones.museo-cacabelos.org. Si buscan en Facebook, de todas formas, si buscan en Facebook, el museo les aparece el cartel y allí les aparece toda la información. Ya lo tenemos todo al completo. Oye, yo estaba escuchando ahí algún sonidito de los móviles. Yo creo que están ahí muy entregados a la causa, ¿no? Sí, sí. Mira, espera, que te hago... ¿Quieres que te haga un plano general? Si las tengo enganchadas, sí. Mira, tenemos monitora, cámara, todo aquí. Todo en uno. Chicas, mirad, todas con el móvil. Hola. Estoy viendo a todas chicas. Aprendemos que nos matamos. Hombre, qué bien, qué bien se os ve ahí. Chicas, un saludo. Ya te digo, ya les estuve diciendo que cuando salgan en la tele les mando el enlace por YouTube y que ya lo miren. Y que además ahora os estáis viendo a través de streaming, pero a partir de las nueve y media de la noche vuelve a salir en redifusión. Cuidado, que estamos en todo. Estamos en la media, chicas. Claro que sí. Lucía, menudo movimiento tenéis por ahí. La verdad que no paráis. Hacéis un montón de actividades. Sí, la verdad que sí. Aquí en el Ayuntamiento de Cacabelos para los mayores hay muchas. Y ahora encima, después de la pandemia, hace falta. Desde luego que sí. Hace falta tres cosas. Así que... Así que la gente está muy contenta aquí. Así que... Genial. Bueno, ese evento para todas aquellas personas más mayores en el carnaval, que no nos falte el pijama ni la bicicleta, ¿no? Eso, eso. Nos apuntamos. Nos falta disfrutar. Mañana nos vemos entonces, Lucía. Claro que sí. Chicos, muchísimas... Bueno, creo que chicas solo, porque no he visto ni un solo hombre. Sí, sí. Chicos, solo tenemos uno. Solo tenemos uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que estaba muy escondido. No ha venido. Hoy no ha venido. Hoy no he venido chicas. Lo escucho bien. Bueno, pues a ver si se van animando también los chicos. Claro que sí. Pues feliz tarde. Os dejo seguir practicando. Preparad ese reel para la Ocho Vierzo, que lo vamos a colgar. A ver, a ver si nos seguimos. Y la dirección de la Ocho Vierzo, de los estudios, para que vengan a visitarnos. Ahora se lo digo. Ya lo ponen y ya para allí que te van, ¿eh? Eso. Directo. Con la merienda, con la merienda. Preparada. Ah, bueno, que te lleven unos churros de aquí, entonces. Ay, qué rico. Sí, 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 sí. Bueno, yo sería ya feliz. Os mando un beso grande. Otra y para ti, María. Chao. Un abrazo. Bueno, ese aplauso para todos estos chicos que están preparando y aprendiendo esas redes sociales. Nosotros nos trasladamos hasta otro punto del plató, donde ya se encuentra Ruy Vega. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, María. ¿Qué tal? Hoy me han dicho que hoy ha nacido una estrella, ¿no? Hoy, alguna, alguna. Alguna, alguna. Todos los días nací alguna, ¿no? Sí, sí. Alguna estrella y algún estrellado por ahí, por la vida. Qué adentro. Hoy te vengo a hablar de cine, que hacía tiempo que no hablábamos de cine, ¿no? Sí, necesitamos un viernes de película. Así que mejor que un viernes a esta hora para luego sacar una buena idea para verla hoy por la noche. Así que nada, hoy te traigo una película que si te apetece, se titula Ha nacido una estrella, como bien has dicho. Y nada, yo creo que es una muy buena película para ver y para disfrutar, con una banda sonora indiscutible, con dos actores indiscutibles, bueno, Bradley Cooper es más que conocido y bueno, Lady Gaga, que yo creo que sorprendió un poco a todo el mundo por el papel que hacía, porque bueno, yo creo que la gente tenía otro concepto de ella y tanto público como crítica quedó muy satisfecho del papel que hizo, aparte de cantar, que bueno, evidentemente se le da bastante bien, ¿no? Pero bueno, sí que es un, yo creo, un inicio meteórico de una persona que aparte de hacerlo muy bien, cantando, actuando, yo creo que tiene bastante futuro, sin ninguna duda. Desde luego es una artistaza y tiene muchísimo mérito, ¿no? Solamente conocíamos esa faceta de cantante, pero no esa faceta de intérprete, de actriz y ahora mismo parece que se la están rifando, ¿no? Sí, sí, no, yo... Esa película, la de Gucci, que ha estado participando... Efectivamente, también, acabará ganando, bueno, no lo sé, pero, es decir, ganando dos grandes premios, yo creo que sí, pero bueno, sobre todo porque quizá sorprendió un poco porque la gente se imaginaba que no lo iba a hacer de esa manera, entonces, cuando te esperas que algo no va a salir de todo bien y sale bien, parece incluso mucho más, ¿no? Pero bueno, es una muy buena película, cuenta la historia, como sabrás, de, bueno, de una estrella, de una gran estrella de la música, que es Bradley Cooper, que se enamora de una estrella emergente, que es Lady Gaga, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí surge una historia de amor rodeada del mundo de la música. Es una película que, si no recuerdo mal, es el tercer remake, o sea, la cuarta vez que se hace la película, ¿no? Que ha tenido varias, a lo largo de los años, de vez en cuando parece que las van sacando, ¿no? Y que, bueno, pues fue el propio Bradley Cooper, al parecer, el que insistió en Lady Gaga, porque a Warner no le, como que no le encajaba mucho el, alguien así para, para ese papel en concreto, y fue el propio Bradley Cooper el que, el que insistió. Pues si te parece, vamos a dar paso al trailer, que ya tenemos las primeras imágenes. Mira, tío, siempre he confiado en que saldrías. A flote. Esta es la primera vez que me preocupas. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Sí. ¿Tú compones? No canto mis canciones. ¿Y eso? No me siento cómoda. ¿Por qué no te sientes cómoda? Casi todo el mundo siempre me dice que le gusta lo que oye, pero que no le gusta lo que ve. A mí me me pareces preciosa. Oye. ¿Qué? Solo quería volver a verte. Va, os sale a cantar esa canción que me gusta. No, no, no puedo hacerlo, no. Ya, ya, por favor, no tiene gracia, ya. Mira, tú solo confía en mí. Nada más. No, 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 no. Impresionante. Muy, una gran película, una gran película. Decíamos antes, mientras veíamos el trailer, que Bradley Cooper canta las canciones, sus propias canciones, o sea, su voz. Es su voz verdadera. Y que creo que fue Lady Gaga la que le convenció a él para hacerlo. Al principio, bueno, igual tenían otra idea, pero fue ella la que, así como él fue el que insistió para que ella actuase a la productora, fue ella la que insistió para que él cantase parte de las canciones. Y sin duda ninguna, el resultado es, bueno, de hecho, si no recuerdo mal, tiene un Oscar a la mejor canción, ¿no? Así que, y un montón de nominaciones, siete, ocho, algo así. O sea, que fue una película que sorprendió mucho en su día, porque además es la cuarta vez que se cuenta la misma historia. Y, bueno, más allá de cuál puede ser mejor o peor, pero bueno, esta que es la última, que es la que hablamos hoy, yo creo que es una muy buena película, muy entretenida, y que va más allá de lo que es la historia de, pues eso, de una estrella de la música, o de dos estrellas de la música, y de, si no, pues eso, de cómo se lucha por los sueños, y al final, no voy a hacer un spoiler, pero bueno, de cómo Bradley Cooper, debido a las circunstancias, tiene que tomar una decisión, y entonces, pues bueno, un poco, pues habla mucho de las personas, mucho de las circunstancias, mucho de la vida, y todo eso envuelto en una historia de música, de estrellas, y de, una historia de amor. ¿De amor? Realmente es una historia de amor. Efectivamente, yo me acuerdo de haber ido al cine a ver la película, y me quedé totalmente flaseada, porque no te lo esperas, al principio de la película tampoco, quizás dices, bueno, me va a sorprender, pero realmente el final es impactante. Sí, yo creo que es la gran magia que tuvo esta película, es que, bueno, a la gente le gusta más o menos, Bradley Cooper es un actor reconocidísimo, vamos, tiene un montón de seguidores a lo largo del mundo, pero bueno, yo creo que la gente no se esperaba que tuviera este impacto, al final, por la propia banda sonora, y por el propio papel de Lady Gaga, sobre todo, que es la que da esa sorpresa un poco de cómo actúa, y que, bueno, al final la quisieron poner un papel en el que no pareciese Lady Gaga, no sale maquillada como... Y es que yo la reconocía al principio, ¿no? No, 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 y evidentemente está hecho un poco para que... es Lady Gaga, pero está haciendo un papel de actriz, así que... Y, bueno, de hecho, leí hace unos días que Lady Gaga en una de las escenas de la película que se da al final, entonces, por no hacer spoiler tampoco, pero que sale llorando y llora de verdad, cantando una de las canciones, de las canciones más conocidas de la película, y que llora de verdad, o sea, que... Bueno, yo creo que en todos los sentidos es muy entretenida, comentábamos antes, yo la vi en el confinamiento, tú en el cine, pero... Y es que se nos pone la piel de gallina, por lo menos, es verdad que hay algunas canciones increíbles, y resalta mucho una de las frases que decía la actriz Lady Gaga, decía que, claro, sí que gusta lo que se escucha, pero no lo que se ve, critica un poco, ¿no?, la sociedad en la que es verdad que para que te vean, para que te escuchen, es como que tienes que tener un prototipo de... Eso es, de hecho, hay un momento de la película en el que ella ya empieza a despuntar mucho, y le empieza a despuntar, pues, bueno, con canciones que no son de ella, ¿no?, entonces, él le plantea, ¿no?, qué es lo que, pues eso, qué es lo que tú necesitas, más allá de ser una estrella y de ganar dinero, qué es lo que te hace a ti feliz, si cantar tus propias canciones o cantarlas de otro, y es un poco también una reflexión sobre, bueno, pues la vida en general, ser auténtico, aquí puedes ganar mucho dinero, pero si te hace feliz hacer esta otra cosa, oye, pues hace esta otra cosa, no esa que ganas mucho dinero, y entonces, bueno, yo creo que deja muchas reflexiones tras la película, que entretiene mucho, que al final las películas, bueno, aparte de ser, es arte y es cultura... Te ayuden a desconectar. Pero que te ayuden a desconectar, y con, yo insisto, la banda sonora, que es muy buena y muy recomendable. Desde luego, luego también hablaban de esas escenas, ¿no?, que muchas de ellas, bueno, que se habían hecho de forma espontánea, y que tenían una grandísima complicidad, Lady Gaga y Bradley Cooper. Eso es, bueno, la complicidad es tal que en algunos de los conciertos de Lady Gaga, Bradley Cooper salió a cantar esta canción también, y, bueno, de hecho hay una de las escenas donde ella canta una canción al principio de la película, invitaron a fans de Lady Gaga, y la gente que sale en el público ahí, en el, bueno, en el local donde está haciendo la actuación, son fans de Lady Gaga, pero lo que pasa es que los invitaron a salir a las películas, no son muchos, son varios, y, bueno, de estas historias que tienen las películas... Me encanta, es que te haces todas las curiosidades. Sí, sí, pues hace poco también me enteré, que no lo sabía, que primero el papel de dirección se lo ofrecieron a Clint Eastwood, y no, sí... Sí, y lo rechazó. Sí, y entonces es Bradley Cooper el que, aparte de actuar y ser protagonista, toma las manos de la dirección. Claro, está al 100% implicado. Al 100% implicado, y entre los dos hay una, entre Lady Gaga y Bradley Cooper hay una, vamos, una sintonía maravillosa, y es verdad que hay películas que igual ves la pareja que sale, o, bueno, hacerles protagonistas, igual no te lo crees tanto, o sí, pero bueno, no tienen ese feeling entre ellos, y, sin embargo, en esta no es indiscutible que sí lo tiene. Por supuesto, y de hecho, lo que comentaban es verdad que una película es una película, la realidad es otra, y ya pensaban, bueno, ha habido un efe entre Bradley Cooper y Lady Gaga, y Lady Gaga decía, bueno, yo creo que ha sido tan gran nivel de actuación que hemos conseguido lo que queríamos conseguir, trasladar al público que pensaran que efectivamente... Eso es, de hecho, lo desmintieron varias veces. Era el 100% de... Nunca se sabe al final si lo hubo o no lo hubo, o por lo menos así el gran público no lo sabemos, pero sí, sí, es que lo hacen muy creíble. Y que también les gustaba que el público incluso llegara a pensar eso, porque, claro, eso también son diferentes estrategias. Sí, tú fíjate que además los dos, esto insisto, como en el gran público, ¿no?, cayeron bien, y no es que, sobre todo él, no lleva una vida ejemplar, ni mucho menos, pero bueno, sí que tiene esa forma de seriedad de actuar que cae bien a todo el mundo, y forma parte de ese feeling, claro, entre ambos. Pues la verdad que me parece un peliculón, así que ya tenemos planes para el fin de semana, Rui. Muy bien. Gran banda sonora para todas aquellas personas que quieran hacerse un pequeño viaje, también seguro que le van a dar a escuchar una y otra vez, una y otra vez. Seguro. Y lo dicho, vamos a seguir hablando de cine, de libros, y seguir apostando por realmente lo que nos gusta, ¿no?, que son las cosas que nos hacen ser un poquito más felices, y la música es una de ellas. Es una de ellas, así es. Nos vamos despidiendo, feliz fin de semana, Rui, feliz fin de semana a todos los espectadores, nos vemos el lunes, y prepararos para el carnaval. ¡Gracias!